El discurso del expresidente de la república, Leonel Fernández, en respuesta al discurso del primer año de Luis Abinader, sigue generando controversia y esta vez figuras del entretenimiento se han sumado a las opiniones. Si Leonel o el PLD ganan la presidencia de nuevo en este país, me voy. Así de erradicar se ha mostrado Raeldo López a través de sus redes sociales, ante la posibilidad de un retorno al gobierno del expresidente Leonel Fernández, o el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, quienes han gobernado el país desde por más de dos décadas. En la campaña del 2020, el comunicador expresó públicamente su apoyo a la candidatura del actual presidente Luis Abinader por el Partido Revolucionario Moderno, sumándose junto a influencers y comediantes a su proyecto político. De su lado, el comunicador y productor de televisión Sergio Carlos anunció que aspirará a la presidencia de la república en el año 2028 aunque dijo que sus aspiraciones dependerán si Leonel Fernández gana las elecciones del 2024. No es la primera vez que Sergio Carlos se muestra en contra de que Leonel Fernández se postule a la presidencia por quinta vez. En el mes de julio dijo que haré todo lo posible para que no llegue a la presidencia otra vez. Escribió en respuesta a un seguidor del exmandatario que aseguraba que este sería el próximo inquilino del Palacio Nacional del Señor. Dios nos libre a nosotros eso de nuevo. ¡No! Dios nos libre de que Leonel Fernández sea presidente. Es mi opinión personal. Lo respeto a la de cada quien. ¿Eh? No, yo entiendo que no. Como dice estos muchachos, lo mucho hasta Dios lo ve. Claro. Tiene ya, tiene que dejar de cansar. ¿Quién quiere con ese chucha otra vez? Yo no debería, debería de vivir a la ciudad y le pasó, por ejemplo, a su hijo, Omar Fernández, ponte tú, ay, mijo. Por lo menos, si quieren seguir legado, es lo mismo, pero que ya le dejes a los muchachos jóvenes, pues ya estamos cansados de ver la misma gente. Bueno, tú vas aquí en San Francisco, me gusta, porque el PRM me puso, muchacho, yo tengo amigas que son, mira, tengo una amiga de género que es viceescaldesa, tengo una amiga de la peña que es regidora, mujeres así de la edad de nosotros, de 25 años pavada. Nuestra amiga, la que estaba, saludos a ella. Saludos a Penélope de la Peña. Penélope de la Peña, mío personal. Oh, a mí me va a suya. ¿Tenemos una llamada, buenas? Hello. 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 Bueno. Cuidado, Lionelita, que yao. Tenemos que poner muchachos jóvenes, una vez una vez me pongo yo de regidor, pa' ir de un momento. Claro, los gordos te apoyamos. Claro. O sea, todo el mundo engorda contigo. No, pero mira, que es que, de verdad, o sea, mi opinión también, yo la secundo. Lionel no debería, oye, yo, si tú, si pudiera, hubiese ido del país solamente porque hay gente que cree que Lionel puede ser presidente otra vez. Por eso hubiese ido. No, 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 por eso no hay que ir, porque es que la política se ha vuelto un fanatismo. Que no, pero si ese hombre agarrará esto, lo exprime. No, 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 si él vuelve, sí, pero porque gente lo diga, porque tú sabes que la política aquí se ha vuelto un fanatismo. Aquí ya el fanatismo te hace enciregarte de muchas cosas. Entonces yo por eso no discuto con políticos ni nada, porque es que son fanáticos. Pero yo te lo digo, si Lionel vuelve a ser presidente, óyeme. Pa' dónde usted se va. No, 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 no.